Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal, no sé por qué siempre digo bienvenidos y la mayoría somos chicas, así que bienvenidas. Yo soy Tere, por si no me conoces, bienvenida al canal, otra vez, pero vamos a ver, ¿seré capaz de hacer una intro normal? Comenzamos. Muy buenas, bienvenidas un día más al canal, hoy os traigo un haul de sale, espero que os guste mucho, he comprado cositas muy interesantes, como siempre. Mi nombre es Tere, por si no me conoces, te doy un beso, ven aquí, y te invito a que te suscribes al canal para que formes parte de esta pequeña gran comunidad. Y nada, te dejo por ahí debajo mi Instagram también, por si quieres chafardear y nada, no me voy a enrollar mucho más, quiero empezar cuanto antes. Así que nada, lo primero que os voy a enseñar es este jersey que llevo puesto, que es que no paro de ponérmelo, de hecho es que lo tenía que echar ya a lavar, pero digo, me lo voy a poner para hacer el vídeo y después ya lo he hecho a lavar, en fin, me encanta, ¿vale? Este jersey es de la colección esta, que es como un poquito de más calidad de Sane, que se llama DASI, ¿vale? Es un jersey de lana con capucha, por cierto, estaba rebajado me parece, así que ir a mirar el precio porque, bueno, además, antes que me olvide. En la cajita de descripción os voy a dejar los enlaces de todas las prendas que vais a ver y además tenéis un código de descuento de 15%, con mi código TERESAVELASCO15, que aparece por pantalla, nada, eso, que aprovechéis que os hacen un 15% en el total de vuestra compra, da igual si los productos que compráis ya están rebajados, que aún así os hacen un 15% extra. En fin, os enseño un jersey, que es que me flipa, como veis es un jersey con capucha, súper anchito, está un poquito arrugado, sí. Y mirad, es larguito, tiene su capucha, me encanta porque es como larguito de las mangas, este me pedí una talla M, o no, creo que pedí una L, creo que pedí una L, sí. Porque eso, me apetecía así que me quedara muy anchote, me flipa, o sea, el color así azulito con gris me parece que queda ideal, tiene aquí un par de cuerdecitas de estas y es que me flipa, es que me flipa, me flipa, me encanta, no paro de ponérmelo de verdad. O sea, es lo que más me ha gustado del haul, bueno, es que es lo único que me he probado todavía, pero eso, que me flipa. Nada, vamos a pasar con la siguiente cosa, porque no paro de decirme, flipa, me flipa, vamos a pasar con la siguiente cosa, ¿vale? Esto, os voy a ir enseñando las cosas por aquí y supongo que os pondré imágenes por aquí probándomelo, sí, ya lo he decidido ahora mismo. Y nada, el segundo que voy a enseñar es una chaqueta que también la ha estrenado mi madre, ¿vale? Ya vamos ultimando cositas de invierno, ¿vale? Porque también he pedido algún pijama de invierno, pero ya vamos a ir terminando con las cosas de invierno porque es que ya llega la primavera y yo no paro de pedir cosas para el frío. Pero es que yo no siento que haga calor todavía, sí que es cierto que ha habido un par de días que las temperaturas son más cálidas, pero no sé, yo todavía noto el invierno, todavía no noto llegar la primavera. En fin, esta chaqueta que me flipa, mirad qué color tiene verde, es como color kaki, pero es que me flipa, de verdad. Me la vais a ver también puesta, ¿vale? Y esta pedí una M para que quede bien anchita. Es toda verde, con la cremallera en color negro y bueno, larguita, también guapísima. Las mangas son así y qué deciros, que me encanta, o sea, me encanta. Está súper chula, queda súper bien puesta, me flipa. Me flipa porque es que yo este invierno me he pedido varias chaquetas, pero no tenía ninguna, o sea, saliéndome de lo que es el color negro, que me he pedido un montón de cosas en color negro este año, como para básicos, chaquetas y demás. Me apetecía tener un color así, ¿sabéis? Bueno, no sé, el color kaki también combina mucho con todo. La verdad que es un color muy neutro y me encanta. Bueno, lo siguiente que voy a enseñar no es de ropa, ¿vale? Esto no lo voy a abrir porque lo he cogido para hacer un regalo, pero voy a poner la imagen y es que, bueno, a ver, voy a abrir un poco para tocar el tejido. Se nota que es como de algodón. Bueno, os lo voy a enseñar así. ¿Vale? Es una funda nórdica, ¿vale? Se nota que la tela es como primaveral o veraniega, que no es calor, calor. ¡Qué bien me explico! Soy un libro abierto. Es una tela, ¿cómo te digo? Que no te da calor, ¿vale? Eso, se nota que es finita, pero es una funda para cubrir el nórdico, toda de color blanca, también la tenéis en más colores. Pero, bueno, la persona a la que se lo voy a regalar, que es la pareja de mi suegro, a ella le encantan los colores pasteles, colores crema, blancos, o sea, toda la casa la tiene así. Entonces, me acuerdo que le dije, mira, te quiero hacer un regalo, porque, bueno, ella fue la que nos cuidó al gato cuando estuvimos de vacaciones, y le dije, mira, ¿te apetece una funda nórdica? Y me dijo, ¡ay, pues sí! Y le, bueno, le envié unas cuantas para que eligiera, más o menos, las que yo vi muy bonitas, y me dijo esta en color pastel, blanco, crema, ya sabes, me pone, ya sabes, ya sabes lo que me gusta. Así que, nada, me encanta, la verdad. O sea, si habéis visto la imagen, o sea, es precioso, esto queda precioso en la cama, también viene con los cojines con pompones a fuego, o sea, con la funda, no el cojín, no el relleno. Y eso, que queda precioso. Después, una cosa de tecnología que pedí, que son estos cascos, ¿vale? Todavía no los he abierto, así que vamos a ello, los voy a abrir. Son unos cascos que, bueno, imitan a los Airpods, ¿vale? Yo los he cogido porque no es la primera vez que pido cascos, lo que los anteriores que pedí eran un pelín más baratos que estos, que estos no los había visto, la verdad. Y, oye, muy bien, lo que pasa es que no sé por qué uno de los cascos no me funcionaba. Al principio sí, ¿eh? Pero, no sé, me dejó de funcionar. A ver, tampoco es un producto súper caro, la verdad, porque si lo comparas con el precio del Airpods, o sea, what, es carísimo. Entonces sí que merece la pena. Pues eso, son unos cascos inalámbricos, que, bueno, muchas veces yo me pongo a editar aquí en la habitación, ya sabéis que lo hago todo con el móvil, grabar, editar y todo. Y, pues eso, que me apetecía a mí. Mira, qué bonitos. Mirad, nada más encenderlos ya se enciende la luz. Ay, que tiene imán. Se cierran solos. Y, bueno, son como un poquito más largos de esta parte de aquí. Y, pues ya veis, qué cómodos. Esto lo metéis, esto te lo pones en la oreja. Creo que estaban sobre 17 euros, más luego tenéis el descuento del 15 con mi código. El tacto es como el soft este, ¿sabéis? Tiene un tacto súper agradable. Y nada, que espero que vayan súper bien. Imagino que sí, la verdad. Bueno, eso, imagino que irán bien. Ya os contaré, os iré contando por Instagram. Y nada, que me encantan. Lo que es el diseño me flipa. Se ven mucho más buenos que los otros que compré. Así que ya os contaré. Esto lo cargáis, bueno, viene aquí también el cargador. ¿Vale? Que es el cablecito. Pero hoy mismo con el cargador del iPhone me vale. Y mirad, trae aquí hasta unas pegatinas. Por si lo queréis decorar con las pegatinas. Qué chuli. La verdad que me encantan. Ya os diré cómo funcionan, pero yo imagino que bien. Y bueno, vamos a pasar ya a la siguiente cosa. Porque parece haul de los Airpods. En vez de haul de Essayne. Qué bien algo, ¿eh? Bueno, esto tengo muchas ganas de probármelo. ¿Sabéis qué pasa en este haul? Que la mayoría de las cosas... O sea, yo normalmente pido tantas prendas y pongo unas cuantas por si acaso. Las que pido, pues no están disponibles, están agotadas, no hay esa talla, lo que sea. Me ponen las cosas que he puesto yo por si hay algo agotado. Entonces, de lo que yo me pedí, que me gustaba más. Había varias cosas que estaban agotadas. Y me han mandado casi todo lo que puse de... Te lo diré. Para sustituir esas prendas. Entonces, me han llegado muchas cosas que no pensaba que me iban a llegar. Y otras otras que tenía muchas ganas que llegaran, pues no han llegado. Y después de esta explicación que me he tirado aquí una hora para decirte que me han traído lo que no había pedido de primeras. Te enseño este jersey que estaba en esa lista, ¿vale? Y es que, la verdad, es que no me enveré mucho poniendo lo de la suplencia, la verdad. Porque suele estar todo siempre disponible. Y bueno, me pedí este jersey en dos colores. Estoy súper espesa hoy. Es que está nubladillo el día, la verdad. Me pica la nariz, sí. Está el día nubladillo. Yo creo que estoy yo como el día, la verdad. Bueno, pues os enseño. Es un jersey que tiene el cuellito así alto. Tiene un tacto súper agradable. Todavía es de invierno. Sí, porque ya os he dicho, para el próximo col, a ver si he empezado a pedir cositas de primavera. Pero es que yo soy muy friolera y aparte que sigue haciendo frío todavía. Entonces, bueno, que quito cosas para el frío todavía. Mirad, es un jersey que yo creo que las mangas van a quedar bastante ajustadas, por como lo veo yo aquí. Y no es muy larguito, ¿no? Así que me lo pondré más bien con pantalones de tiro alto. Bueno, vais a ver cómo me queda en las imágenes. Y bueno, me lo pedí en marrón porque el marrón se ha estado llevando mucho todo el invierno. Y también este color, que este color... Estoy con este color, de verdad, que no meo, ¿eh? Estoy con este color que no meo. A ver cómo es... Bueno, es que este color me flipa. Y no sé, siento que me queda bien en la cara este color, que me favorece. De verdad. O sea, mirad la diferencia. En fin. Eso, que este color me flipa. Y es exactamente el mismo jersey, cuello vuelto, manguitas así estrechitas. Y después por aquí en medio, como anchito, pero no demasiado largo. No sé si habré acertado con la talla. Porque a mí los jerseys, la verdad, que me gustan anchotes, me gustan sueltos. Pero bueno, yo creo que con un pantalón así de tiro alto, como el que llevo puesto, que me lo voy a estar probando con ello, debe quedar bien. Vale, después, ya sabéis que yo siempre en los shorts de Shane, siempre que puedo, me acuerdo, normalmente siempre. Me suelo pedir un pantalón porque yo y los pantalones de Shane no nos llevamos muy bien. Pero es que yo veo a las chicas con este estilo de pantalones y me encantan. Y yo sigo probando siempre, no me pido muchísimos pantalones, pero siempre sigo probando a ver si encuentro algún pantalón que merezca la pena recomendaros. Y bueno, no me lo he probado aún, así que vais a estar viendo las imágenes, si hago así o hago así, ¿vale? Pero de entrada os digo que es un pantalón que la tela es buenísima. Lo que pasa que, por más bueno que sea el pantalón, a mí lo que me enamora de un pantalón es que me haga buen tipo, ¿sabes? Que me quede bien, que no me haga bolsas por ningún lado, que me haga buen culito, que me sienta cómoda, ya sabéis. Entonces me pedí este porque aparentemente era como de tiro muy alto, que es lo que a mí me apetece. Y después, que después del culete, lo que yo quiero es que en realidad por la parte esta de aquí me recoja y me apriete. Y que después, a partir del culete, caiga. Caiga y sea un pantalón pues anchito, que es lo que es este. Tiene muchísima pintaca, o sea, tiene pintaca. A ver qué tal, pues esto. Me he pedido una talla, creo que, no me he pedido la más pequeña que había, sino la siguiente. Normalmente, porque siempre, a ver, estoy flaquita, pero si me pido el más estrecho de todos, luego me molesta que me apriete tanto aquí, ¿sabéis? En la cintura. Entonces digo, bueno, voy a arriesgarme, ya que es un pantalón ancho, me lo voy a pedir en eso, una talla 36, creo que me pedí. Es que yo en realidad uso la talla 36, pero para Shane muchas veces me tengo que pedir, perdón, me tengo que pedir la 34 para que me quede bien estrechito. Porque es que, es lo que te digo, que no acabo yo de, no acabo yo de pillarle el rollo a los pantalones de Shane. Bueno, esto, otra cosita. Esto viene envasado al vacío, creo que no hace falta ni que lo abra, porque es una tela de esta, como si fuera la coralina. O, ¿cómo se llama el otro? Sí, como coralina, en realidad es coralina. Es una sábana bajera, bueno, lo voy a abrir, ¿por qué no? Si tiene que lo fuera a enmarcar o algo. Porque sí, así os hablo mejor de la tela. Vale, es una sábana bajera, anda, mirad, este no me había dado cuenta yo. Ah, porque es que viene con la funda de las almohadas también, que trae dos fundas de almohada. Vale, esto es una... Uy, ¿y esto? No me había dado cuenta yo que traía el sello ese. Sí, esto, supongo que esto, sí, esto hago así y se arranca. Lo he dicho, mirad la tela. Es esta tela, ¿sabéis? Que es como de terciopelo, de cierto pelo. Bueno, lo que no me había dado cuenta es que traía el bordadito así. Bueno, da igual, o sea, se ve guay. En fin, estos son como la parte de las almohadas. Pero lo que yo he pedido realmente es esto, que es una sábana bajera calentita. Porque esta es de la cama de 90. Porque ya sabéis que yo a las niñas les pedí unas fundas nórdicas, que si no las habéis visto, o sea, están guapísimas, que las pedí en el haul de Shane anterior, que podéis ir a ver el vídeo, igualmente lo voy a dejar en la cajita de descripción. En ese vídeo pedí unas fundas nórdicas que brillan en la oscuridad, o sea, brillaban lo que son los dibujitos, brillaban en la oscuridad. Y bueno, para tener también a juego, porque una era blanca y la otra gris, ¿vale? Digo, voy a pedir una solamente para ver qué tal la calidad. Una sábana bajera así, calentita también. Y pues lo he dicho, o sea, a ver, no te puedo decir nada. Imagino que esto, cuando te metes en la cama, pues es más calentito que no las sábanas frías, que cuesta un montón. O sea, si te metes en la cama en invierno con unas sábanas normales, o sea, tardas la vida en calentarte. Sin embargo, con esto, o sea, tú te metes en la cama y ya notas el calorcito, de verdad. O sea, hay una diferencia abismal entre dormir con sábanas de coralina y sábanas normales. Os las recomiendo un montón para el invierno. Nosotros ya no podemos vivir sin ellas. Vale, luego sale por aquí un chándal, ¿vale? Este se lo pedí en realidad para mi madre, porque ya sabéis que tengo un montón de chándalos. Pero no tengo ninguno en realidad de este color. Y aún no lo hemos estrenado ninguna. Este pedí una talla M, ¿vale? Que yo suelo pedir la S. Pero bueno, que si me está un poquito más ancho no me molesta. Lo que me molestaría sería que no me quedara ancho, ¿sabéis? Eh, pues eso. Es, eh, creo que es el mismo estilo de chándalos de los que yo tengo. Que lo tengo en verde, ya sabéis, en naranja, en un montón de colores. Que este año me ha dado muchísimo por los chándales, que también se llevan un montón, la verdad. Y, pues eso, tiene... No, mira, no es el mismo por la parte de abajo. Porque este trae goma abajo y los otros que yo tengo no la traen. Enlaces en la descripción, ¿vale? Porque me lo vais a haber puesto también. Y ya os haré si así o así, ¿vale? Eh, eso. Pues un gris así, como... Tiene como motitas, grises un poco más oscuras, ¿veis? Y nada, luego la sudadera, pues una sudadera también normal, de chándal, con su capucha. Bueno, normal no, con capucha. Que a mí los chándal y la sudadera me gustan con capucha. O sea, si no, mirad, hay un montón de pelusillas de la ropa. Me gustan con capucha, los chándal. Y, pues eso, tiene, es así, una sudadera, tipo canguro, con el bolsillo así, como a mí me gustan, la verdad. Y el gris nunca falla. O sea, el gris es un color neutro que pega con todo. Y que la verdad es que para chándal me encanta el color gris. Bueno, os enseño el pijama. Había pedido dos pijamas, ¿vale? Pero el otro no me ha llegado. Que por eso imagino que me han llegado todas las cositas que no había puesto de primeras, porque faltaban. También le había pedido, había pedido algo de calzado. Que le había pedido unas bambas a mi madre. Que estaban guapísimas. Eran con plataformas blancas, tipo Victoria. Y tenían como un detallito verde de este verde que me encanta. Y preciosas. Las voy a intentar pedir para el haul que viene. A ver si las consigo. Porque es que para este no me han llegado. En fin, os enseño este pijama. Que en realidad también lo he pedido para mi madre. Pero bueno, que se lo pone mi madre, lo pongo yo. No lo podemos poner cualquiera de las dos. Y es este pijama monísimo, todo de flamencos. Mirad que la tela es esta tela calentita. Y es que a mí este tipo de pijamas me encantan, la verdad. Luego es cierto que si te metes en la cama, igual es mejor dormir con algo más fino, ¿vale? Pero para andar por casa en invierno. Hoy por ejemplo, que es domingo, para ver una peli, de andar por casa en pijama, te pones un pijama de estos. Y es que te sientes en plan, entre lo gustosito que es, lo calentito que es y lo cómodo. Os aconsejo que si os pilláis pijamas de estos, mirad que el pantalón es de color lila. Bueno, es como rosa, sí, rosa lila. Y es del mismo color que los flamenquitos. Porque mirad, los pijamas, cuando yo me suelo comprar pijamas, la parte de arriba blanca, luego se tiende a gris, ¿sabéis? De lavarlo. Pero bueno, es que así cuando son nuevos, son tan bonitos. Que digo, mirad, me lo cojo, da igual. Y eso de flamenquitos, me encantan. ¿Qué os estaba diciendo? Ah, que os cojáis una talla más grande o incluso dos, porque, sí, porque los pijamas tienen que quedar anchos y eso. Yo pedí creo que una M, sí, es una M. Y eso, que quede anchito, que para andar cómoda por casa no hace falta ir apretadas. Vale, esto también estaba en la lista de los por si acaso. Vale, y es un jersey que este sí lo vi un poco más primaveral, de hecho la tela no es tan gruesa, ¿vale? Es más finita, quiero que la veáis bien, para que os hagáis una idea de la calidad. Obviamente la calidad no es la mejor, pero salía muy bien de precio. Y es que me gustaban mucho estos colores, los veo muy primaverales. Esto te lo pones con un vaquerito así metido un poquito por dentro, por la parte de aquí. Te lo metes un poquito así. Te pones por encima una chaquetita vaquera, por ejemplo, y muy primaveral. Tú gafas de sol y oye, no me digáis que no es bonito el jersey, es precioso. Me encanta. Ya me lo vais a haber puesto porque todavía no me he probado nada. Y os estoy aquí enseñando un poco a cómo me imagino que me va a quedar, pero todavía no me lo he probado realmente. Ah, vale, esto también. Estaba en la lista de los por si acaso. Lo que te digo es que me han mandado todo lo que estaba en la lista de los por si acaso. De verdad, o sea, y hay un montón de cosas que no me han mandado, de lo que sí que quería seguro. En fin. Esto es para gustos colores, ¿vale? Esto yo lo cogí... Bueno, lo enseño directamente. A ver qué os parece. Yo no sé si esto lo voy a usar o no. Es una camisa que ya veis que tiene los flequitos. A ver, Zara sacó una camisa así hace tiempo que me quedé sin ella. Y cuando la sacó me encantaba. Yo no sé si esto se sigue llevando todavía. Lo que sí te digo, que en verdad me gusta, pero veo que los detallitos estos de las lentejuelas, como que igual es demasiado llamativo, ¿sabéis? Me gustan el tema de los flequitos y demás, pero igual no que sea tan llamativo. Y luego el detalle este de aquí arriba, para mí, sobra. Pero bueno, que esto se lo puedo quitar, ¿eh? Esto se lo puedo quitar. No sé, ¿cómo la veis? La verdad. Luego la enseño puesta. A ver. Para ir así un look a lo mejor toda negra y ponerte esta chaquetilla ahora en primavera o toda blanco. No sé qué más da. O toda de blanco. Y después ponerte esta chaquetilla. O sea, en plan, es para ir vestida sencilla y como toque al look, meterte esta camisa. Camisa sobre camisa, más bien. Porque es como una tela como vaquera, pero no es dura, ¿sabéis? Pero sí que pesa, pesa, ¿eh? La camisa. Y no sé, a ver, esto para gustos colores. O sea, ya me diréis en comentarios si os gusta o no. Yo, cuando la he visto en la foto de la chica de la web, me ha encantado. Y cuando la he visto, digo yo, uf, no sé si voy a ser capaz de ponérmela. Porque es que yo, para vestir, soy súper básica. Y tampoco me suelo arreglar mucho. A ver, en verdad es bonita. Tengo ahí un rollo amor-odio. Que bueno, cuando me la ponga y me la veáis... A ver, dejadme en comentarios si os gusta o no. Vale. He aquí la loca de las fundas nórdicas. Sí, me he pedido otra funda nórdica, chicas. Y es que no lo puedo evitar. Os dije que me iba a pedir una naranja, pero al final no me he pedido la naranja porque estaba pensando yo... Es que la naranja la veo más como para otoño. Total. Que me he pedido esta funda nórdica. A ver, voy a sacar lo que son... Iba a decir lo de las almohadas, pero sí, lo de las almohadas para que veáis cómo es el diseño. Os voy a poner una foto también. Y ya sabéis que en próximos vídeos, lo que pasa es que la quiero lavar primero, vais a ver en la cama la funda nórdica nueva. Y ya os diré si me encanta, si no me encanta, ya lo iréis viendo. Yo creo que es reversible, la verdad. Pero a mí lo que me gusta son las plomas. Mirad. Es blanca con todos los detalles grises, que siempre me suelo coger esos colores, pero porque la habitación tiene los muebles grises. Entonces me suelo coger siempre colores así, blanco, negro, gris. Y de ahí no salgo. A ver si me cojo. Bueno, ya sabéis que tengo mi funda nórdica favorita, The Seine, que es la que tiene tonos turquesas así en figuras geométricas con gris, blanco y turquesa. Y es que me encanta, o sea, voy a buscar a ver si puedo encontrar otra. Yo y la funda nórdica. A ver si puedo encontrar otra que cambie, o sea, que sea igual como esa, pero igual en vez de... O sea, que tenga un punto de color. Igual en vez de turquesa, pues otro color, pero que combine así con el blanco, gris, ¿sabéis? Y pum, y meterle un color. Porque es que me encanta cómo queda, o sea, esa funda nórdica en mi cama, porque le da color, le da vida a la habitación. Y yo sigo cogiendo fundas grises y blancas. Bueno, pero tiene el detalle de las plumas, me gusta mucho. Es que a mí el tema de las plumas me encanta. Yo tengo tatuado aquí el nombre de mi pareja, Paulo, que es el nombre de mi hijo también. Y como él tiene así, o como rasgos indios, pues eso, tengo tatuado su nombre y una pluma india. Es que no sé si se va a ver. Ah, pues sí. Mirad. ¿Ves que es una pluma india? Pues eso, que yo y las plumas, que me encantan las plumas. Y pues nada, aquí trae las dos fundas nórdicas, o sea, las dos fundas de almohada. Lo que pasa que por la parte de atrás tiene como cuadrados. Y yo no sé si es que es reversible, pero vamos, que a mí los cuadrados no me gustan. A mí lo que me gusta son las plumas. Y luego por la funda nórdica es igual. O sea, por la parte que es visible, pues trae las plumas y por dentro es cuadrado. Yo no sé más, te voy a explicar más de la funda nórdica. Las calidades me parecen bien, son bastante parecidas a las de Ikea. Y según qué funda cojáis, incluso suele más barata que en Ikea. Normalmente es más barata que en Ikea. O sea, la funda, mi funda favorita. Creo que estaba por 16 euros o algo así. Y encima tienes mi código que te hacen el 15%. Bueno, me quedan dos cositas, ¿vale? Esto, igual os empezáis a agobiar de verlo nada más. ¿Vale? Es un pijama que le pedí a Paulo. Le pedí la talla L para que también le quede muy grande. Es súper calentito, súper gustosito. Me vais a decir, Tere, ¿todavía estás pidiendo estas cosas a esta altura de año? Pues sí. Porque es que a Paulo le encanta. O sea, él es súper friolero. Y vamos, que nunca tiene pijamas suficientes. Porque si cuando no está para lavar, yo qué sé. Es que se extravían los pijamas. De verdad, que no hay pijamas siempre para él. O sea, yo tengo un montón de pijamas. Y él tiene como tres o cuatro. Y yo qué sé. Es como no desabasto con las lavadoras, ya no tiene pijamas. Pues digo, bueno, le voy a pedir uno de estos gordos. Es todo gris. Este es el pantalón. Y esta es la parte de arriba que trae ahí un dibujo más feo. Que... Feísimo. Pero bueno. Que no le he pedido por el dibujo. Es que no encontraba ningún pijama para Paulo. Así calentito. Bueno, trae también un detalle así. Como una raya azul así. Y bueno, nada. Mucho más que explicar. Qué mal hablo hoy, ¿eh? Como que se me va... A ver. Céntrate, Tere. Eso que no hay mucho más que explicar. Que es un pijama... Pues normalillo. Trae aquí las gomitas en el cuello. En las mangas. Y eso. Un pijama muy calentito. Y esto también lo había puesto. Que vais a flipar. En la lista de los por si acaso. Es que me han mandado todo lo de la lista de los por si acaso. O sea... Y es una pedazo de alfombra. Que esto supongo que lo pondré en la sala. ¿Vale? Es esta tela así. Lo que pasa que yo no sé si esto será muy rígido. ¿Vale? La verdad que es preciosa. ¿Vale? Tiene como unas figuras así como... Como indígenas o... No. No se dice indígenas. Pero me entendéis, ¿no? Como las señales estas de mis dedos. Muy indígenas. Sí. Algo así. Y pues eso. Que me ha gustado muchísimo. Es color así crema. De este material que no sé explicaros. Pero ya lo rasco ya lo notáis, ¿no? Y eso. Trae todas figuras así. Nada. Esto también lo vais a ver puesto en próximos vídeos. Pasa que no sé si me he excedido y he pedido una medida demasiado grande. Creo que sí. Entonces a ver dónde la voy a poner. Y bueno. Hasta aquí el haul de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, déjame un like. Y nada. No te pierdas los próximos vídeos. ¿Cómo te puedes enterar que hay vídeo? Pues suscríbete al canal. Que es gratis, mujer. Suscríbete. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo vídeo. Te dejo por debajo mi Instagram. Que también por ahí yo suelo avisar cuando subo vídeo. Y nada. Que encantada de estar aquí un día más. Que te mando muchísimos besos. Que espero que estés muy bien al otro lado de la pantalla. Y nada más. Que nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!